en el marco de la Agenda 2030, trabajando en la sesión de las 6 de la tarde, donde nos va a presentar sus ponencias Coral Fauchbofil, que nos hablará de la sostenibilidad como nuevo paradigma de políticas públicas. Tendremos a Álvaro Castellanos Caro, que nos va a hablar de las ideas de la Agenda 2030 y su repercusión en el proceso de gestión de las ciudades, y en particular del caso de Madrid-Nuevo Norte. Y tendremos también a Cati López Campos, que nos va a hablar de generación y priorización de datos en los gobiernos locales rurales para adaptarse a la Agenda 2030 de la importancia de las alianzas multiactor como dinamizadores. Coral, tienes la palabra. Os pido que, si podéis, os limitéis a 10 minutos. Y, bueno, aquellos que queréis usar PowerPoint, aunque yo recomendé en general que no usaseis, si lo tenéis preparado y queréis compartir, pues también tenéis esa posibilidad, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, Olga, y muchas gracias a todos y buenas tardes. Primero, muchas gracias por invitarme y dejarme presentar aquí lo que yo hice como trabajo de fin de grado. Yo en un principio, cuando me planteé mi trabajo, quería enfocarlo en la idea de lo que hemos estado hablando, aquí la de Smart Cities y su enfoque sostenible. Sin embargo, las dicotomías que he estado diciendo todos en vuestras presentaciones, el tema de cómo es posible que el cambio climático sea una cuestión de tanta urgencia, pero sin embargo no haya una plasmación tan efectiva en los programas de política pública, tanto locales como nacionales como incluso internacionales, es lo que a mí me llamó la atención. Entonces, intenté buscar una comprensión, un enfoque distinto de por qué era que esto estaba ocurriendo. Para poder hacer eso, en vez de utilizar un enfoque genérico utilizado normalmente cuando hablamos de política pública, que tiene que ver con la revisión de lo que se ha hecho hasta ahora, de lo que hay de forma científica en la sociedad y la búsqueda de soluciones, me planteé un poco cómo las ideas o la ideología o la opinión pública de la que, por ejemplo, ha hablado Olga, o cuando Ashira ha dicho que era necesario un compromiso individual, es decir, esa idea de cómo el compromiso individual y la formación de la ciudadanía era importante a la hora de plasmar esa política pública que al final era plasmada por los gobiernos. Para poder hacer eso, utilicé el enfoque de los policy paradigms, o el enfoque del paradigma de políticas públicas. Este paradigma está planteado por dos autores principalmente, tanto por Peter Hall como por Yves Surel. Haciéndolo de forma muy simplificada, lo que sería un paradigma de política pública, viene de la idea que Kuhn planteó de paradigma de ciencia, es decir, cómo vemos el mundo y cómo la forma en cómo vemos el mundo moldea cómo realizamos las cosas y qué vemos como la normalidad. Entonces, un paradigma de política pública sería qué es normal para nosotros que se haga y qué es normal para nosotros que no se haga, por decirlo de forma muy simplificada. Hall lo que hizo es analizar justamente cómo las políticas públicas, en concreto económicas en Gran Bretaña, se iban sucediendo y veía cómo a veces cambiaban los ajustes, a veces cambiaban los instrumentos, pero otras veces cambiaban los objetivos generales. Y que esos cambios en objetivos generales eran justamente cambios que tenían que ver con ideas, con conflictos sociales, con debates, con cuestiones mucho más amplias, con el simple hecho de que es momento de hacer las cosas distintas. En este sentido, para poder saber si la sostenibilidad es un nuevo paradigma de política pública o si lo podría ser o cómo podemos hacer o podemos trabajar para que así sea, lo que hice es justamente coger lo que Hall considera que son las tres características básicas para que se produzca un cambio de paradigma y analizar si ese cambio se ha producido. Hall lo que decía es que deben suceder tres cosas distintas. Por un lado, cambios en la autoridad política, una experimentación en las políticas públicas y luego que la idea que moldea ese paradigma sea percibida de forma positiva. Empezando por el final, para ver cómo la idea de sostenibilidad se moldea, lo que utilicé es un estudio de Belán y Cox sobre la valencia. La valencia vendría a ser una cualidad emocional que tienen las ideas. Entonces, Belán y Cox lo que dicen es que para que una idea tenga valencia hay una serie de características que debe cumplir. Y la primera de ellas es una evolución temporal. En este caso, la sostenibilidad cumple muy bien con esta evolución porque al final el ecologismo o la idea del cambio climático al principio estaba muy vinculada a ideas biocéntricas sobre el ecologismo. Es decir, la concepción de salvar el planeta por salvarlo. Sin embargo, el desarrollo sostenible que se plantea por primera vez en el informe Brutland en el 87 tiene una visión mucho más amable sobre la sostenibilidad. Además, deja de tener esa visión dicotómica con el capitalismo y lo integra. Es decir, utiliza el capitalismo, juega con él y en cierta manera se vincula para poder tirar hacia adelante sostenibilidad pero sin plantear cambios radicales en las esferas de poder. Entonces, eso hace que la idea se vea de forma mucho más amable. Por otro lado, igual como decía Belán y Cox, la idea de sostenibilidad es una idea muy abstracta y política que se vincula mucho con ideas como democracia o como justicia. Es decir, son ideas muy amplias que se pueden definir de formas muy distintas. Y eso plantea problemas pero a la vez también plantea oportunidades porque al final una idea amplia puede abarcar a muchos sectores de la población y pueden aceptarlo sectores distintos de la población. Viendo pues como la sostenibilidad sí es una idea que tiene mucho potencial como paradigma de política pública, nos faltaba ver si realmente había habido esa experimentación, esa fragmentación para ver si podía verse plasmado de forma práctica como paradigma. En este sentido, primero se debe de partir de cuál es el paradigma que estamos intentando romper. Entonces, en el terreno medioambiental, la idea de sostenibilidad en cierta manera se encuentra opuesta a lo que serían las ideas neoliberales. Más que nada porque el neoliberalismo como teoría económica plantea la no intervención estatal. Y los programas de política pública que tienen que ver con la sostenibilidad por supuesto necesitan de una intervención estatal. De esta manera el neoliberalismo justamente nos da una visión también de cómo es importante esa formación ideológica porque al final fueron ideas que surgieron desde la propia Universidad de Chicago y que se fueron institucionalizando durante los años 80 y los años 90. Los problemas que planteó el neoliberalismo, tanto a nivel económico, los fracasos que tuvo y por supuesto en el terreno que nos ocupa a nivel medioambiental cuando el cambio climático ya se hizo de una urgencia plasmable y cada vez más lo vemos en la actualidad, eso hizo que el paradigma empezaba a caer. Entonces, cuando un paradigma empieza a mostrar algunas rincillas porque al final es una forma de ver el mundo, cuando esa forma de ver el mundo se nos empieza a decaer, es el punto de partida para que otros paradigmas se planteen como alternativos. Entonces, la sostenibilidad sí es un paradigma que se ha planteado como alternativo por supuesto. Ha habido experimentación y ha habido fragmentación de la autoridad. En este sentido, todo lo que habéis dicho y lo que probablemente vais a decir el resto de los ponentes es un claro ejemplo de cómo se está produciendo cambios sustanciales en la visión que tenemos del mundo y en las cosas que se realicen y en cuáles son las prioridades que tenemos. El aumento de los diputados en el Parlamento Europeo, cómo a nivel nacional los partidos políticos cada vez tienen esa visión más verde, el Green New Deal de Europa, los objetivos de desarrollo sostenible, el hecho de que en el foro económico normal las empresas se hayan planteado la necesidad de que la sostenibilidad sea un punto muy importante para el desarrollo económico o incluso como ahora con la crisis epidemiológica del COVID y la crisis económica que viene, cómo la transformación, como ha dicho Sira en su presentación, debe ser digital y sostenible y verde. Esto es muy importante, sí hay una necesidad o un paradigma que se está gestando. Sin embargo, yo cuando hice el trabajo y a día de hoy considero que sigue siendo así, no se puede hablar de una consolidación del paradigma. Al final, uno de los problemas más importantes que tiene la sostenibilidad es que también existen ciertas reticencias a que ésta se plantee como un paradigma dominante. Estas reticencias venían de la mano, por ejemplo, del antiguo presidente de Estados Unidos, actual presidente, pero dentro de poco ya no, de Estados Unidos y sus ideas negacionistas o el hecho de que cueste mucho la plasmación de la sostenibilidad en programas concretos, como hemos visto cuando Olga Oshira planteaba lo de las ciudades y cómo al final, incluso por motivos de ayudas económicas y demás. Lo que yo pretendía y pretendo tanto con el trabajo como con esta presentación es al final dar a ver cómo la batalla ideológica o la batalla de las ideas es igual de importante que el simplemente buscar objetivos concretos en el terreno de la política pública. Porque al final, la forma en cómo vemos el mundo es la forma en cómo vamos a empujar tanto a los dirigentes políticos como a ellos mismos van a sentir que es lo normal realizarlo. Cuando un paradigma de política pública se establece como dominante, eso hace que todo lo que vaya en su línea lo veamos como lo normal y ni siquiera lo planteemos. Sin embargo, todo lo que se haga en contra de él sea algo considerado totalmente imposible de realizar. Es decir, si por ejemplo el paradigma de la democracia es ahora un paradigma dominante, eso hace que nosotros no podamos ver nada o ninguna política pública que vaya en contra de ella. ¿Colado un minuto? ¿Si puedes? Sí. Entonces, creo que es muy importante que incluso unificar un poco el tema que estamos tratando aquí y lo que estamos haciendo aquí, es decir, la importancia de la educación, especialmente, por ejemplo, a nivel universitario y la batalla que hagamos nosotros desde la educación ciudadana, por supuesto, pero de la normalización de las ideas y de darlo como un establecimiento de la normalidad. Y eso sería todo. Muchas gracias, Coral. Es el momento de Álvaro Castellanos, por favor, Álvaro. Hola, muy buenas tardes a todos y muchas gracias, Olga, por invitarme a este congreso. Bueno, yo voy a repasar un caso tangible, ¿vale?, de desarrollo urbanístico y de ciudad inteligente, que es el que va a tener lugar en la Comunidad de Madrid, ¿vale? Se llama, el proyecto se llama Madrid Nuevo Norte y antes fue conocido como la Operación San Martín. Me viene al pelo esta presentación de Coral porque expresa muy bien la importancia que tienen las ideas de la sostenibilidad dentro de los actores que son los que realmente tienen el poder de cambiar las cosas, ¿vale? Esto yo lo he visto en el proyecto de Madrid Nuevo Norte. Es un proyecto que se aprueba este año y que se va a desarrollar a partir del año que viene. Pero realmente lleva diseñado y pensado desde el año 93. ¿Cómo es posible que un proyecto que empieza en el año 93 se apruebe más de 20 años, 25 años después, ¿vale? Pues estas ideas, al principio ese proyecto no nació con esas ideas de sostenibilidad, pero poco a poco podemos ir viendo cómo el proyecto ha ido incorporando estos ideales dentro de lo que viene a ser el proyecto, ¿vale? Cómo incorpora los temas de movilidad, cómo incorpora los temas de economía circular, los temas de accesibilidad. Cosas que antes no estaban pensadas en el diseño de las ciudades, ahora ya se piensan. También una mención a Rita Gasaya que me ayudó con este trabajo y me hizo de verdad darme cuenta de la importancia del entorno en el que vivimos, de las calles por las que paseamos, las oficinas en las que trabajamos, es algo que yo no había tenido en cuenta y que realmente sí que nos afecta como seres humanos. Entonces, bueno, por ir resumiendo un poco el trabajo, yo empecé analizando lo que somos nosotros dentro de un ecosistema. O sea, ¿qué es el ser humano dentro del ecosistema ciudad? ¿Vale? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que descubrí? Que descubrí que la tendencia es que el ser humano se va aglutinando en ciudades cada vez más, ¿vale? La tendencia es al alza. Lo que vienen a ser los núcleos rurales y toda la población que vive ahí poco a poco va a la ciudad. ¿Y qué es lo que pasa también? Que cada vez somos más gente en el mundo, cada vez somos más personas en el planeta. Entonces, aunque mucha gente de la ciudad se vaya al pueblo, ¿vale? Ahora también hay movimientos muy grandes de repoblación, ¿vale? De ahora irse a trabajar al pueblo, a vivir al pueblo. Bueno, aunque exista esa mentalidad, cada vez vamos a ser más en el mundo y cada vez no, el prisma no está de aquí a 10 años. El prisma está de aquí a 100 años. Lo que vamos a tener son ciudades que son megalópolis. Vamos a tener ciudades superpobladas. ¿Qué es lo que nos está pasando en Europa? Pues que ahora tenemos que gestionar ciudades con un montón de millones de habitantes y en China llevan años y años gestionando ciudades con 15, con 20 millones de habitantes y tienen nociones y conceptos y formas de actuar tanto a nivel público como a nivel privado que nosotros ahora mismo estamos en esa fase de aprender porque nos damos cuenta de que nuestras ciudades van generando más sinergias, se van llenando de gente, se van haciendo nuevos barrios y eso genera problemas dentro de la propia ciudad. Entonces, a mí me parece esencial dentro de todo este tema de sostenibilidad que estamos hablando, lo que vienen a ser las ideas de la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque, bueno, ya están extintos, por así decirlo, yo no sé si lo recordaréis alguno de los que estáis aquí, los objetivos del milenio. Bueno, aquellos ocho objetivos es como que resultaron ser ineficientes, resultaron ser difíciles de medir, protocolos como el protocolo de Kioto se convirtieron en un mero mercadeo de emisiones, un mercadeo en el que un país contaminaba más y otro pagaba esos contaminantes de más porque contaminaba menos sino si realmente no se iba al problema, ¿vale? Entonces, la Agenda 2030, en mi opinión, consigue aglutinar a todos los actores, tanto públicos como privados, pero sobre todo los privados, para que este cambio sea posible y ya no solo posible, sino medible, ¿vale? Porque uno de los problemas de la sostenibilidad es el medir, ¿vale? A mí, por ejemplo, hay un dato, ¿vale? Que me causa, o sea, es anecdótico para mí, pero me hace darme cuenta del mundo en el que vivo. Es una tontería, ¿vale? La Luna se aleja año a año de la Tierra, ¿vale? Son unos centímetros lo que la Luna se aleja de la Tierra, pero esto influye en las mareas, ¿vale? O sea, a mí me parece increíble que los dinosaurios vieran la Luna muchísimo más grande de lo que lo veo yo ahora, ¿vale? Me encantaría vivir ahí con los dinosaurios y verla enorme. Pero esto me hace darme cuenta de una cosa, que es que la Tierra siempre está cambiando, ¿vale? Entonces, nuestro esfuerzo va a ser siempre por adaptarnos. No creo que, nunca consigamos, porque creo que la Tierra siempre en sí está cambiando. Luego, obviamente, que nosotros contaminemos con plásticos los mares, que ayudemos a ese proceso de cambio de la Tierra, es evidente y tenemos que hacer algo, ¿vale? Pero, bueno, por situarnos un poco en el mundo en el que vivimos. Entonces, esta Agenda 2030 es visible en proyectos como el de Madrid Norte, en el que, por ejemplo, se tiene puntos de vista hasta de materia de género, ¿vale? Por ejemplo, hay un proyecto, bueno, este más que de género es de seguridad, que es de la luz de las ciudades, del alumbramiento de las calles. Se van encendiendo por la noche, según una persona va pasando. Pues estos elementos de seguridad, que antes, por ejemplo, no estaban en la cabeza de nadie, ya se empiezan a meter dentro de los proyectos de regeneración urbana. Bueno, comentaros que Madrid, a nivel europeo, sobre creación y regeneración de espacio urbano, se pretenden crear más de 240.000 puestos de trabajo con este proyecto. Álvaro, dos minutos. Bueno, construir más de 10.000 viviendas y luego fomentar lo que viene a ser la accesibilidad de todas las zonas, ¿vale? Se va a intentar cubrir una parte importante deficiente de Madrid, que es el nudo de manoteras y las conexiones entre 4 o 5 barrios, que es la saturación. Y luego fomentar lo que viene a ser todo el uso de transportes eléctricos, el fomentar el compartir vehículos para poder desplazarnos de una manera más saludable. Bueno, y dentro del proyecto he podido identificar cinco, seis objetivos de desarrollo sostenible, que aunque ellos, por ejemplo, bueno, el Distrito Castellano Norte, que es la empresa quien lleva esto adelante, también con un compendio de actores que postuló de una ciudad, sí, Smart City, pero también una ciudad circular y una ciudad sostenible. Y que, bueno, y que al final le dan forma, de alguna manera, a todos los temas que estamos hablando aquí en este Congreso, que son sostenibilidad, sí, pero también crecimiento económico sostenible. La ciudad necesita también dar una oportunidad a todos los ciudadanos de que puedan seguir desarrollando su actividad, de que, como han dicho antes, las muertes por contaminación son mucho más altas que las muertes. Entonces, creo que es el momento de repensar el modelo y que los objetivos de desarrollo sostenible son el paraguas idóneo, tanto en el marco ciudad como en el marco global, para poder llegar a ello. Muchas gracias, Álvaro. Pues ahora tenemos con nosotros a Cati López Campos, de Universidad Complutense, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Nacional de Costa Rica, que nos va a presentar generación y priorización de datos de los gobiernos locales rurales para adaptarse a la Agenda 2030, y nos hablará específicamente de alianzas multiactor como dinamizadores. Cati, esto te va, muchas gracias. Muchísimas gracias. Les voy a presentar, les voy a compartir pantalla, porque yo sí hice una presentación, y mientras les comparto pantalla, sí me gustaría adelantarles que esto va un poquito diferente de lo que mis compañeros han hablado, es un poco más práctico, por decirlo de alguna manera, y bueno, es como, al final se convierte como una guía, una orientación para los gobiernos locales. Y bueno, para empezar esto, yo les voy a contar cómo los gobiernos locales pueden empezar a generar y a priorizar datos, y cómo las alianzas multiactor pueden convertirse en dinamizadoras de estos, en este proceso. Entonces, bueno, esto es un poco la hoja de ruta de lo que les voy a hablar. Me gustaría empezar con esta frase, lo que no se mide no se evalúa, y lo que no se evalúa no se puede lograr. Pues no es mía, la adapté de una frase de Thomas Kelvin a nuestra realidad y a lo que nos trae hoy. Ante los cuestionamientos, desde la visión latinoamericana también, porque he visto que la mayoría se enfocan en Europa, pero yo voy a tratar de estar de ambos lados. Ante el cuestionamiento de alcaldes en Latinoamérica, con los que he conversado, o a los que he leído, en cuanto que tomar decisiones basadas en datos es algo muy costoso, que lo ven muy lejano, lo ven como no una necesidad, no lo ven como una prioridad, y se cuestionan también de que si antes las ciudades no tomaban decisiones basadas en datos y caminaban y avanzaban, ¿por qué es necesario hacerlo ahora? Pues bueno, porque las realidades son distintas. Y así lo vemos en muchas de las proyecciones de Naciones Unidas, en cuanto que para 2050 el 85% de la población va a vivir en ciudades. Gobiernos locales tienen la responsabilidad de darle acceso a cada uno de estos nuevos habitantes a servicios básicos. Entonces, ¿por qué necesitamos esta práctica de tomar decisiones basadas en datos? Bueno, porque incentivamos el desarrollo, la innovación, fomentamos la transparencia, y además porque los gobiernos locales aquí son estratégicos, porque son el primer punto de interacción entre los ciudadanos y el gobierno. Les voy a contar rápidamente dos casos de éxito, hay por montones alrededor del mundo. Esto, en cuanto a seguridad, en Santa Cruz, California, en 2012 la tasa de robos se disminuyó un 19%. ¿Esto cómo se hizo? Bueno, lo que hicieron los policías en ese momento fue introducir los datos de los crímenes ocurridos en los años anteriores, y un algoritmo, un ordenador, preveía dónde y cuándo iban a hacer los siguientes. Entonces, ellos podían adelantarse y de tal manera se redujo la tasa de robos en un 19%. El otro caso es economía en Buenos Aires, Argentina, donde, por ejemplo, si yo quiero hoy emprender, yo me puedo ir al Open Data y ver, buscar cuáles son dentro de mi idea que tengo de emprendimiento, cuál va a ser mi competencia, cuál es la cadena de valor que puedo fomentar dentro de mi emprendimiento, y súper importante que además actualizan los datos cada cuatro meses. Entonces, viendo que esto funciona, y viendo que necesitamos empezar a medir en los gobiernos locales, especialmente latinoamericanos, que tal vez van un poco más desagados, es todos sabemos hacia dónde queremos ir, todos queremos ir hasta mejorar la calidad de la vida de la gente, de reducir la pobreza, y esto alineado a la Agenda 20, esto es lo que alinea a la Agenda 2030. Entonces, imaginemos que cada uno de estos círculos corresponde a un esfuerzo de un actor distinto. En este caso, por ejemplo, hay tres círculos amarillos que podrían responder a los esfuerzos que se hacen desde la academia, desde los ministerios y desde el gobierno local, si es el caso, en cuanto a ascensos poblacionales. Entonces, necesitamos alinear todos esos esfuerzos a la línea de la Agenda 2030. Entonces, ya sabemos qué es lo que queremos. Pero tenemos que tomar en cuenta que todos los gobiernos locales, aunque estén en un mismo país, son heterogéneos. Tienen niveles distintos de descentralización, de legitimidad, tienen capacidades y recursos distintos, poblaciones distintas, tamaños distintos, y además una priorización de necesidades. Todos tenemos las mismas necesidades de desarrollo, pero una priorización distinta. Por ejemplo, no es lo mismo para un gobierno local en Costa Rica que el esfuerzo que tiene que hacer en el ODS 7, por ejemplo, de energía asequible y renovable, porque el 99% de su matriz eléctrica ya es renovable. Y no es lo mismo el esfuerzo que tiene que hacer un gobierno local en España, donde para 2019 la matriz eléctrica renovable correspondía a un 22%, por ejemplo. Pero, dándole vuelta un poco a la historia, no es el mismo esfuerzo que tiene que hacer Costa Rica en electrificación vehicular que el que tiene que hacer España, donde ya es un avance enorme. Entonces, las ciudades y gobiernos locales unidos, que es una organización, ellos tratan de empezar a ordenar la casa en cuanto a generación de datos y en cuanto a incidencia de los gobiernos locales. Entonces, rápidamente les voy a contar sobre dos ODS, por poner cualquier ejemplo. En el ODS 9, por ejemplo, Industria, Innovación e Infraestructura, de todas las metas y todos los indicadores, la incidencia de los gobiernos locales responde básicamente a estos tres que están resaltados en blanco. Pero, por otro lado, en el Objetivo 11, pues todas las metas y todos los indicadores son metas y son de mucho más alcance para los gobiernos locales, o así lo señalan ellos. Entonces, ya más o menos tenemos identificado cuáles son las metas y los indicadores para alcanzar desarrollo. Tenemos identificado, según nuestras capacidades de gobiernos locales, cuáles son los que nosotros podemos contribuir más. Ahora, ¿qué herramientas tenemos para lograr esto? Bueno, les voy a contar solamente de tres. Los censos poblacionales, la tecnología y evaluaciones experimentales. Todas estas adaptadas a la nueva realidad COVID. Entonces, en cuanto a censos poblacionales, por ejemplo, ahora se podrían adaptar enviando cuestionarios electrónicos cuando se hace alguna gestión en las municipalidades. La tecnología, bueno, desarrollar y disminuir esa brecha digital, tanto en los gobiernos locales y en sus colaboradores como en la ciudadanía. Y además, las evaluaciones experimentales, que es algo un poco nuevo y un poco más complejo que proponen Esther Duflo y su esposo, Premios Nobeles de Economía, el año anterior, donde ellos proponen que hayan enfoques más reducidos y precisos y donde se hagan intervenciones testadas en comunidades específicas. Ahora bien, ya tenemos las herramientas. ¿Qué es lo que sigue? Necesitamos saber que tenemos capital humano para esto. La generación de datos comienza a ser voluminosa. Por ejemplo, en Barcelona, en los últimos tres años, se ha generado un 90% más de la información que se tenía. Luego, tenemos que verificar la línea base. ¿Qué es lo que ya tenemos como gobierno local? ¿Qué datos ya el gobierno nacional ha verificado? ¿Cuáles datos tenemos que actualizar para no duplicar esfuerzos y no desperdiciar recursos? Y todo esto enmarcado en plan de transformación digital para poder darle legitimidad a esto. Ahora bien, viene el papel dinamizador número uno de las alianzas multiactor. Rápidamente, que es una alianza multiactor, un conjunto de actores que buscan un propósito común que comparten riesgos, responsabilidades, recursos, competencias y beneficios. Entonces, ellos empiezan aquí a ser un vehículo para los gobiernos locales en cuanto que, gracias a estas alianzas, pueden conseguir el acceder a esta información. Por ejemplo, los gobiernos locales no pueden darse toda la responsabilidad de generar información y datos para el desarrollo local, si no tienen de su lado al sector privado, a la academia, a la institucionalidad que está dentro del gobierno, bueno, dentro de la localidad o el territorio. Y asimismo con las demás, con las demás, con los demás tipos de alianzas. Entonces, modalidades, pues. Por ejemplo, a nivel nacional, podrían haber gobiernos locales que ya han tenido camino recorrido y que fácilmente podrían proporcionar esa transferencia de conocimiento, a nivel regional y a nivel mundial igual. Ahora, tenemos los datos recolectados que siguen. Primero, datos abiertos. Toda la información que se genere tiene que estar de acceso fácil y lectura fácil para los ciudadanos. Empoderamiento de los actores no se pueden, los alcaldes o los líderes comunales. Entonces, no se pueden empezar en esta aventura si no creen realmente en esto como una metodología de desarrollo. A partir de construcción de política pública, bueno, si tenemos todos los datos y no generamos política pública, no generamos planes de acciones, el impacto es completamente reducido y el esfuerzo es mucho más de lo que se recibe. Luego, actualización de datos. La información pierde validez en el tiempo. Los datos tienen que estarse actualizando constantemente y por eso el capital humano que les hablaba antes también es necesario. Y además, la parte ética. Ahora, en un contexto en el que la mayoría de delitos informáticos no están normados, es muy normal que a los ciudadanos les dé miedo el manejo de su información. Entonces, en este caso, la Unión Europea tiene en su código la propuesta de un delegado de protección de datos. Y esto podría ser replicable para los demás gobiernos locales en el resto del mundo. Ahora bien, ¿cuál es el otro papel dinamizador de las alianzas multiector como ejecutores? Una vez que ya tenemos identificados los problemas de todo el volumen de datos, necesitamos ejecutar proyectos. En este caso, por ejemplo, se identifica que un pueblo en Costa Rica, que una ciudad es una ciudad dormitoria donde la mayoría de sus habitantes salen a trabajar y vuelven a dormir. Luego, se tiene identificado más o menos cuánto porcentaje trabaja en ciencias de la salud, cuánto en ciencias agrarias, cuánto en ciencias sociales. Y a partir de ahí se puede diseñar, por ejemplo, un plan donde se fomente las empresas, la generación de emprendimientos y o la atracción de inversión de extranjera directa. Y esto, a través, por ejemplo, se puede facilitar con una alianza multiector con cooperación internacional al desarrollo. Ahora, como conclusiones. Los conceptos Big Data, Smart Cities, Internet de las Cosas, 5G, son parte del proceso de la toma de decisiones basados en datos. Todos los gobiernos locales buscan el mismo fin. El desarrollo de sus habitantes, la Agenda 2030, pero en diferentes formas por lo que les decía sobre las capacidades. Además de los ODS, se busca transformar las estructuras organizativas de la administración pública. No solamente buscar el desarrollo, sino reducir las mismas brechas al interno de los gobiernos locales, que en Latinoamérica todavía son muy, muy amplias. Luego, la guía busca, que es esto que les estoy contando, subsanar la falta de cohesión social y fortalecer la participación ciudadana de manera tal que al tener los datos a su acceso, pues es mucho más fácil que se vean implicados en los siguientes procesos. Puede existir también cierta resistencia a la generación de datos por temor a los errores o por adoctrinamiento político, en muchos de los casos, como lo comentaba el compañero que estaba presentando antes. Y luego, las alianzas juegan un doble papel, el de vehículos como herramientas para poder generar esta información y como ejecutores de desarrollo. Así terminó la ponencia de generación y priorización de datos. Cati, muchísimas gracias. Una muy buena ponencia. Te agradecemos mucho tu participación. Y además, me parece que todas las ponencias que se han hecho en el grupo de trabajo, no hemos encontrado solapamiento, hemos encontrado una riqueza y una variedad tremendamente grande. Incluso en algunos momentos me he llegado a emocionar y a pensar que esto podría ser hasta un posible libro, si nos animásemos, entre todos, cada uno con su capítulo. y, bueno, pues, si os parece, podemos abrir una última pase donde podemos plantear preguntas a los presentadores de ponencias. Mientras os animáis, comentaros que en esta última parte, pues, hemos tenido la presentación de Tian Chen, que nos hablaba, Tian Chen Chen, desde Shanghai, que nos hablaba de la importancia en el caso de ciudades resilientes en China de las ideas de prevención, mitigación, calidad de vida, pero, por otro lado, ellos que están siendo muy eficaces a la hora de controlar pandemias, los problemas que se derivan de las cuestiones relacionadas con intimidad y datos. En el caso de la presentación de Daniel Peck y Cristina Fernández, Smart and Sustainable, pues, de sacar todos los estudios de caso que nos han presentado sobre ciudades europeas, que me parecen muy interesantes y nos han dado muchas pistas sobre en qué línea se están posicionando estas ciudades hacia el cambio climático. En el caso de Pamela Ledesma, un magnífico trabajo sobre el Plan Madrid 2030 del Ayuntamiento de Madrid, en la legislatura 2015-2019, donde analiza muy bien las limitaciones de este plan y concluye que no hay acción por el clima realmente, que falta medición y que también faltaría rendición de cuentas. ¿Verdad, Pamela? El trabajo de Coral Faut que habla de sostenibilidad con un nuevo paradigma de las políticas públicas, donde nos explica perfectamente que en su análisis no se puede hablar aún de un nuevo paradigma asentado y nos habla de algo que es muy difícil de articular, pero que ella en su trabajo lo ha hecho de una forma fantástica, que es que la batalla por las ideas es básica para entender un paradigma en una política pública. Entonces, esto está muy bien ligado a luego cómo Cati López Campos nos explica cambios que se han ido produciendo y que vemos hoy en día en ciudades latinoamericanas, pero realmente, para entender cómo esos cambios se han ido produciendo, el trabajo de Coral es básico, como trabajo teórico. Y Álvaro, que nos hace una presentación estupenda del caso de Madrid Nuevo Norte, donde nos gustaría conocer más datos, incluso más específicos y tener mucho más tiempo, porque, bueno, pues es un caso tremendamente interesante que va a suponer una ampliación de la ciudad hacia el norte con una parte que va ligada a la sostenibilidad que es muy interesante y, bueno, que nos ha explicado muy bien cómo era un plan que con un nombre diferente estaba en marcha desde 1993, se planteó en 1993, pero no se había podido poner en marcha hasta muy recientemente y que el liderazgo ha sido básico para entender cómo el veto al plan se acaba, ¿verdad, Álvaro? O sea que, bueno, esto es un poco el resumen de estas dos últimas partes de presentación y ahora me gustaría que si tenemos preguntas sobre las presentaciones que habéis hecho, o queréis plantear algo de debate, cuestiones relacionadas con vuestros propios trabajos que queráis compartir con nosotros, retos a los que os enfrentáis, Álvaro. Yo quería comentar una cosa que es que al principio de la sesión Sira ha hecho una afirmación que era como que, lo tengo aquí apuntado, como que cuesta mucho dinero ser sostenible, ¿vale?, en las ciudades y un punto de vista que yo tengo es que es que se hace, o sea, hay muchas cosas que se hacen porque realmente realmente en el futuro nos va a suponer una ventaja competitiva, es decir, ¿por qué Repsol que está metido como gran vendedor de gasolina aquí en España que está tradicionalmente ligado al petróleo está diversificando enteramente lo que viene a ser su actividad? ¿Por qué Repsol se mete en las renovables? Bueno, pues al principio no lo han hecho por conciencia de medioambiente sino lo han hecho porque nos estamos dando cuenta de que el petróleo es una fuente natural que se agota, ¿vale?, y que las energías naturales, o sea, las energías renovables son para siempre, entonces lo están viendo como una ventaja competitiva y yo también esa ventaja competitiva la veo a nivel de Estado, es decir, si yo como España puedo producir energía por mi cuenta, ¿por qué se la voy a tener que pedir a Turquía? ¿O por qué voy a necesitar un gaseoducto para tal país? Entonces, esta cuestión yo no la vería, o sea, la Unión Europea que ha pasado se ha dado cuenta de eso, ha dicho, vale, no es que cueste mucho dinero, es que realmente si nosotros llevamos a cabo un plan verde, nosotros vamos a ser autosuficientes en un montón de materias en la que ahora mismo no somos hegemónicos, pero si lideramos este cambio a nivel global vamos a poder tener un papel mucho más importante a nivel global, valga la redundancia. Nada, hacer ese comentario de una de las primeras frases de la sesión y poco más. A mí me gustaría agregar nada más un poquito del por qué yo traje este tema colación y fue como por una experiencia porque cuando lo pensé, bueno, hace antitos de venir al máster en el que estoy aquí en España, trabajé con un diputado y el diputado me pidió que le hiciera como un análisis de todos los cantones de la provincia sobre datos, sobre principales, así como un panorama general, entonces yo lo hice y cuando él me contó los resultados eran candidatos que se iban a postular a alcaldes, perdón, no lo dije. Y cuando yo, cuando él me cuenta los resultados él me dice, Katy, es que no sabían, los propios candidatos no sabían que A, B y C pasaban en sus cantones. Entonces a mí me impactó un montón porque yo lo único que hice fue una recopilación muy detallada y extensiva, eso sí, pero de datos que el mismo, tanto el gobierno como instituciones como la academia tenían y análisis que estaban a un clic nada más de que la gente que se iba a postular como alcalde realmente lo tenía a su acceso y ni siquiera se habían planteado cómo. Entonces de ahí sale un poco el cómo más del lado de Latinoamérica porque aquí sí que está mucho más avanzado es necesario empezar con esta práctica con esta buena práctica de generación de datos y toma de decisiones y al mismo tiempo como el otro gran cuestionamiento era esto es imposible esto solo lo hacen en Europa en países desarrollados esto cuesta mucho y es que realmente no las alianzas realmente pueden ser ese motor tanto para herramientas como para ejecutar ya el proyecto como tal eso es el último aporte que me gustaría hacer Katy ¿qué formación tenías antes de empezar a trabajar con el diputado? A la hora de aproximarte a los datos ¿qué formación tenías tú en la universidad? Estudié Relaciones Internacionales y también hice un grado en Relaciones Públicas y aquí vine a hacer un máster en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo de la UTM y de la UPM Me interesa para que también el resto de mis estudiantes sepan un poquito todo esto de que nos capacita a todos para entender mejor los datos y para ser más eficaces a la hora de evaluar y sí efectivamente bien más Pamela sí Sira primero Pamela Pamela bueno algunas cosas primero para comentar un poco con lo que decías Katy es que bueno yo también soy de Latinoamérica soy de Ecuador hice mi trabajo sobre el plan de Madrid 2030 pero era un poco porque bueno siempre tenemos como este pensamiento de que en Europa hay como que ya están un poco las cosas hechas y tomarlo como un referente sobre todo en temas de desarrollo sostenible y de acciones por el cambio climático pero para mí fue una sorpresa muy grande cuando estaba estudiando que un plan llamado plan 2030 que se supone que era para alinearse completamente a los objetivos de desarrollo sostenible como aún así en ese mismo plan faltaba muchísimo por hacer y como no se estaba alineando totalmente a todo lo que se podía hacer para poder combatir con estos efectos y algo justamente en este tema creo que podría relacionar con lo que se estaba diciendo al principio con la exposición que hicieron Gira y Rita y Olga hablaban las tres un poco sobre no me acuerdo quién exactamente fue que habló del papel de la educación pero me parecía súper interesante porque justamente considero que esto era una de las de las lagunas más grandes al menos en lo que yo estudié sobre todo en la educación de generar conciencia hacia hacer algo sobre el cambio climático y creo que es algo que no puede ser tan costoso y que además es una inversión a largo plazo porque hacer esa alerta a una edad temprana es tan importante y además va a generar ideas mucho más creativas en las personas y es algo que creo que podría ser una inversión en todos los ámbitos de gobierno o sea en este caso que estamos tratando lo local pero nacional también y no sé no sé cuándo podría estar pero creo que es más bien una inversión más que otra cosa y nada muchas gracias Pamela gracias Sira por alusiones de Álvaro luchar contra el cambio climático o sea mitigar y adaptarnos es caro o sea es carísimo yo os pongo un ejemplo que estoy viendo aquí detrás la ventana de mi casa el año pasado hace dos años cambié cinco ventanas de mi casa me costó seis mil euros entonces fijaos el esfuerzo que tiene que hacer una familia solamente para cambiar las ventanas vamos a cambiar todas las ventanas de todo el mundo eso es mucho dinero y se necesita dinero de la Unión Europea de las regiones a nivel local de todas partes porque si no a nivel individual pensar también cuánto cuesta una camiseta de Zara y cuánto cuesta una camiseta sostenible o sea una camiseta hecha pues tradicional de toda la vida hecha en España es que no podemos comparar es que lo sostenible sigue siendo muy caro toda la alimentación de kilómetro cero es que unos huevos ecológicos te cuestan cinco euros y unos huevos de Mercadona te cuestan pues uno y medio es lo sostenible es caro entonces lo que hay que hacer es que con el paso del tiempo lo que ahora solamente se puede permitir la clase alta no lo podemos permitir absolutamente todos porque realmente que haya un cambio haya unos cambios unos hábitos una demanda tan grande que eso se traslada luego a los precios y luego claro es verdad lo que dices Álvaro de que las empresas se han dado cuenta de que esto es un negocio y porque se han dado cuenta de que esto es un negocio están tirando para adelante y están empujando y eso es muy bueno o sea me he olvidado que las empresas tienen que o sea tienen que ganar dinero ellos viven de lucrarse pero claro ven que hay una demanda también por abajo y sobre todo que la tecnología ahora mismo les permite pues a Iberdrola o a Repsol estar ahí innovando pero hasta que ellos no han visto que esto es un negocio claro no han cambiado la visión que tenían de la lucha contra el cambio climático la visión que tenían de sus negocios entonces yo creo que se necesita el esfuerzo de todos y que claro hay que ver la crisis como una oportunidad y es una oportunidad la Unión Europea lo ve como una oportunidad de cambiar todo de tener vidas más sostenibles un transporte más sostenible de incluso de de abrir nuevos mercados de presionar a otros terceros estados europeos para que adopten para que adopten unas normativas europeas de la economía circular claro es una gran oportunidad pero eso no significa que vaya a ser barato o sea es que va a ser muy caro muy caro y muy doloroso para pues para los sectores que se van a ver perjudicados pues toda la gente que trabaja en energías en recursos fósiles toda la minería española pues ya me diréis por eso los polacos los polacos escuchan cambio climático y les da les entra urticaria porque tienen una economía basada en el carbón y entonces para ellos va a ser muy doloroso muy 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 doloroso por no hablar de Arabia Saudita de Nigeria de Venezuela que son países que viven del petróleo y de repente van a ver cómo se acabó su poder porque si no se compra petróleo y el poder de estos estados está basado en el petróleo pues claro es que es un cambio total bueno muy complicado tenemos la suerte de contar en este grupo de trabajo con con Sira y Sira Ruiz Campillo es profesora de relaciones internacionales por eso también nos aporta esta dimensión tan interesante igual que Cristina que ha presentado con Daniel Peck Cristina Fernández pues es economista o sea que un poco la interesante del grupo de trabajo que nos hemos reunido hoy es que trabajamos el tema de ciudades y medio ambiente desde perspectivas variadas y también creo que enriquece mucho la diferencia de edad porque el hecho de que tengamos en el grupo personas más senior y menos senior más junior nos permite ver qué es importante para los junior y cómo también se ponen el foco en estos temas que son muy importantes además de que van a ser ellos los que en el futuro diseñen esas políticas y luchen por políticas que sean diferentes o sea que en este sentido pues me parece que también es muy muy interesante si quieres interrumpir Olga ¿sí? nada por alusión y como economista pues ya sí claro Cristina por favor bueno nada no simplemente decir que bueno que los economistas que trabajamos en esto pues también hemos estado unos años intentando calcular cuáles son los costes de reducir las emisiones de CO2 sobre todo en el campo y sí que decir que bueno durante muchos años y lo que he comprobado evidentemente son que los costes son muy altos ¿no? siempre que hay un cambio a nivel digamos energético sobre todo y a nivel de reducir una contaminación atmosférica que una transición ¿no? pero sí que decir que últimamente también se está comprobando y también pues afortunadamente gracias a a las mejores condiciones que tenemos hoy en el uso de las energías renovables sí que se está comprobando que bueno que estos costes también se pueden ir amortizando de alguna forma y que cada vez bueno pues son menores ¿no? a medida que avanza el tiempo ¿no? En cuanto a la mitigación los costes bueno se van reduciendo y además la mitigación es más sencilla ¿no? es más sencilla porque es algo como muy global reducir las las emisiones de CO2 hoy en día bueno hoy en día y siempre es algo que nos ataña a todos y es algo que que es un poco la esfera global de todos de todos los países ¿no? mitigar es da igual que mitiguemos aquí o que mitiguemos en Australia ¿no? es decir nos va a beneficiar a todos ¿no? y eso se debería hacer desde el ámbito completamente internacional por supuesto también a nivel país pero debería haber un consenso y un acuerdo a nivel global en cuanto a reducción de emisiones ¿no? donde veo yo más el problema del cambio y de la transición y sobre todo del coste es en el ámbito de la adaptación ¿no? porque bueno como también ya vemos viendo ya varios años mi compañero Daniel el que ha que ha expuesto hoy muy la presentación y yo misma que llevamos investigando en este ámbito realmente los costes son mucho más amplios ¿no? antes planteabais la cuestión de si realmente hoy en día hay expertos en esto ¿no? si realmente hay expertos a nivel local la respuesta es no quiero decir que hay muy pocas personas formadas hay muy pocas personas que realmente puedan llevar a cabo todos los planes porque planes hay numerosos hay infinitos yo el año pasado cuando estuve en la BSA de Los Ángeles pues fui a numerosos reuniones y mítines etcétera y allí en California los planes eran estupendos preciosos con unas fotos increíbles de todo lo que tenían planificado pero cuando les preguntaba si realmente tenían los expertos adecuados a nivel local para llevar a cabo estos planes y estas medidas decían que no que no que primero que no tenían ya recursos para ello ni siquiera en California y segundo pues que no no estaban realmente entrenando a estas personas para que pudieran hacer esto entonces nos encontramos en un mundo donde tenemos muchos planes maravillosos y mucha ilusión por hacer muchísimas cosas pero no tenemos a los expertos y no tenemos sobre todo a las personas que a nivel local sepan decir bueno pues esto hay que ir por este lado por esto porque a nivel local es donde realmente podemos saber dónde está el problema ¿no? y la adaptación es eso porque la adaptación al cambio climático es a nivel local no es a nivel global como la mitigación entonces ahí nos faltan recursos para formar realmente a la gente ¿no? que sepa guiarnos en cómo adaptarnos a nivel local y eso es muy costoso ¿vale? no solo en formar sino luego en adaptar las medidas aquí ya sí que hay estudios más recientes en los últimos años y bueno pues las medidas de adaptación evidentemente son más costosas depende de bueno espera lo sabéis ¿no? de la frustración no tiene nada que ver si es un problema del nivel del mar que hay inundaciones o si es un problema digamos más de el efecto isla de calor en el centro de la ciudad ya las cuestiones son muy variables ¿no? pero sí que decir que todas las ciudades yo veo las ciudades que se están tratando aquí en la sesión de hoy y otras ciudades que estamos investigando pues nosotras o la con Shira o yo con Daniel etcétera sí que se está haciendo un esfuerzo bastante amplio ya cuando se termina no me creo yo más en los últimos años ¿no? y la idea que realmente a mí me preocupa y a Daniel también que lo estábamos trabajando y a Olga y a Shira que también un poco estamos tocando esto es realmente a la hora de diseñar ciudades inteligentes realmente ¿qué es lo que podemos hacer? es decir porque tenemos que tener una guía en común lo que no tiene sentido es que diseñemos ciudades inteligentes y que no hagamos nada para que estas ciudades sean ciudades que se adapten al cambio climático y que sean sostenibles ¿no? porque eso va todo de la mano y hasta hace no mucho por lo que hemos comprobado también pues las ciudades inteligentes iban más de la mano del desarrollo tecnológico de la participación ciudadana y de otras cuestiones y no tanto en el campo del medio ambiente ¿no? sobre todo en el campo del cambio climático y eso es lo que lo que un poco el estudio que hicimos Dan y yo el año pasado que nos lo publicaron en junio un poco era pionero en ese sentido ¿no? de cómo hacer que realmente las ciudades pues sean desde el primer momento desde la primera línea sean ciudades que se adapten al cambio climático y a la vez que sean smart cities ¿no? que sean ciudades inteligentes ya no digo más gracias muy bien Cristina muchas gracias ¿alguien más? pues podría añadir un par de comentarios yo creo que es un tema muy interesante y ayer estuve asistiendo al smart city world expo y había un montón de alcaldes hablando de los temas y yo creo que desde la pandemia ya hemos visto que no somos nada preparados para recibir una pandemia bastante en ese sentido que no era tan destructiva como puede ser podría ser entonces estaban bastante alineados en esta visión de que hay que crear ciudades inclusivas para las personas medioambientalmente justas y la transformación digital entonces yo creo que ahora también lo que nos espera es un cambio de paradigma ¿no? en ese sentido que trata también de cómo interactuar interactuar más socialmente con el medioambiente y también por ejemplo también con energías renovables y yo creo que esto como la pandemia ha servido un poco como detonante en ese sentido y ahora vemos que no hay marcha atrás en ese sentido entonces para soportar por ejemplo la infraestructura smart que está basada en TICS generalmente son inversiones muy costosas y eso tiene que ver también un poco con la falta de competencia en ayuntamientos que en muchas medidas resisten al cambio esto hemos hecho años así entonces para realmente cambiar algo a lo mejor hemos necesitado un detonante en ese sentido y bueno yo creo que también vamos a necesitar una cultura de probar cosas como hemos dicho con el tema de la adaptación no hay muchas referentes internacionales y tal pero el mundo tampoco intenta desarrollar nuevas iniciativas para probar si funciona o no y yo creo que compartir estas experiencias estas soluciones y ajustarlo adaptándolo dinámicamente podría ser una solución y por último en el tema de energía yo creo que el tema de energías está a base de todo si conseguimos una energía más barato menos contaminante y renovable es mucho más fácil de hacer inversiones costosas que bajan en precio por ejemplo he leído una investigación hace tiempo que en Polonia es más caro conducir un coche eléctrico que un coche de petróleo porque no tiene la infraestructura no tiene las competencias las carreteras de mal estado entonces pueden llegar a mucho más distancia con la misma la misma fuente de energía digamos entonces para Polonia será mucho más costoso de cambiar el modelo bueno para reflexiones así muchas gracias Daniel bueno pues me gustaría hacer un comentario claro si Tia Chen dinos porque estoy escuchando a todo el mundo está hablando de coche electrónico que bueno sostenible puede ser muy caro bueno a corto plazo pero a lo mejor a largo puede ser parado por un ejemplo mi instituto ahora hay cuatro nuevas pilas de cargas he hablado con mi compañero cargadores cargadores de batería de batería he hablado con mi compañero que antes conduce un coche con gasolina que para mi empresa cuesta 5 euros más o menos si da vuelta y ahora menos de un euro porque utiliza la batería bueno se trata un montón de infraestructura si cuesta mucho dinero pero luego a lo mejor pasa más barato eso porque son sostenibles sostenibles y yo creo que en china el coche electrónico funciona porque las empresas antes no podía ni entrar en el mercado de coche electrónico porque la tecnología la tecnología de Alemania son fantásticas que la empresa no podía compartir con ellos pero el coche electrónico no solo depende del motor más la batería pero la batería en china se hace bien entonces muchas empresas no no de coche pero pero de móvil de móviles de internet está produciendo muchos coches de batería por eso la fábrica de Tesla está en China la mayor la mayor fábrica de Tesla está en China en Shanghai y según lo que veo 20% 30% son coches electrónicos electrónicos en China ahora en Shenzhen todo autobús todo taxi son coches electrónicos y obligatoria obligatoriamente verdad la regulación cambió y son unos taxis espectaculares además muy lujosos sí bueno esto es gracias a la infraestructura que he hecho hecho en China entonces hay que tenemos que buscar la bueno tenemos que hacer fuerza tanto el gobierno también nosotros y buscar la equivalencia para no sé para para ganar sí las empresas tienen que ganar pero yo creo que las empresas China está funcionando el coche electrónico porque antes no podía competir con los coches alemanes pero ahora el motor cuesta mucho para mejorar pero la batería no la batería se puede hacer la empresa de móviles entonces está está produciendo muchos coches electrónicos además el gobierno le da dinero para estas empresas también para la población si cumpla el coche electrónico va a tener mucho no sé política de referencia si compra un coche electrónico entonces yo creo que hay que hacer esfuerzo el gobierno también hacer esfuerzo la empresa y nosotros nosotros por nuestra cuenta que contra la contaminación muchas gracias a mí me gustaría nada más complementar lo último en cuanto a producción en masa porque si bien es cierto el uso de coches eléctricos o en su momento de paneles fotovoltaicos la producción en masa de ambas herramientas renovables puede ser también perjudicial y puede ser un poco desbalancear entonces yo creo que tampoco es migrar a un solo modelo porque ahí volvemos al inicio sino como más bien por ejemplo ahora que he visto que hay coches de hidrógeno que se impulsan con hidrógeno y demás como que en lugar de migrar a un solo a una sola herramienta un solo tipo de movilidad de electric o movilidad que sean de diferentes puentes porque ya cuando es solamente en una la producción se vuelve insostenible que es justamente lo que no buscamos creo gracias gracias kati pamela tengo una pregunta sobre todo para bueno para shira pero puede cualquier persona también solo porque veo que por el conocimiento que tiene en cuanto a todos los temas de relaciones internacionales y un poco las las diferencias entre ciertos países y cómo afrontar su continuidad y nada he escuchado mucho hablar de de que estamos hablando mucho de los distintos pero también y de hacer esto de ciudades de lunes pero me pregunto no sé qué opinión tienen sobre también el paradigma también un poco distinto del decrecimiento del decrecimiento en el tener un poco una visión de tener comunidades rurales de un poco volver a esta visión porque en Latinoamérica puntualmente muchas comunidades indígenas y no sé si saben un poco sobre la cosmovisión andina esta cosmovisión lo que promueve un poco es sobre sobre tener un poco más comunidades locales pequeñas que en este sentido no es todo lo es mal no abarca la tecnología pero es bastante sensible porque son bastante pequeñas usan directamente lo que proveen del suelo y es algo que no sé me parece interesante es totalmente lo contrario pero creo que no sé qué opinan si es que centrándonos también solamente en las ciudades no sé porque entonces como latinoamérica siempre al menos en ese caso yo siempre veo las cosas un poco de ahí porque estoy de ahí pero en ese caso sé que latinoamérica siempre tiene a estados unidos por ejemplo a europa como referentes máximos a seguir en todo con muchas cosas me parece perfecto y súper bien pero en ese sentido a lo mejor muchas sociedades de ahí solo se quieren ir a hacer ciudades 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 y un poco no sé hasta qué punto estamos romantizando esta idea un poco de solo tener ciudades cuando a lo mejor yéndonos en este camino solo vamos a llegar a algo insostenible que seguramente en europa podría funcionar porque ya hay ese modelo instaurado pero en lugares que no lo está tal vez está yendo justamente en un lado contraproducente no lo sé si respondo yo sí yo primera porque me tengo que ir a por mi hijo así que estaba escribiendo justo que me iba luego sigo yo a ver Pamela es que has dicho un montón de cosas recuerdo un alumno en un máster que di una me invitaron a dar un par de clases y me dijo él dice yo era de Perú yo vengo aquí a aprender de vosotros y digo te has equivocado digo tenemos que aprender nosotros de vosotros digo es al contrario efectivamente lo que tú dices es que no todo es copiar y no es todas las smart cities no tienen por qué ser sostenibles como ha dicho Olga el medio ambiente a veces es lo último en lo que se empieza cuando se pone en marcha todas estas tecnologías de las cities y cuando hablamos cuando leemos sobre desarrollo sostenible el desarrollo sostenible tiene que ser local y al final tenemos que aprender a primar el trabajo local los alimentos locales todo todos los productos locales y esto es lo que ya esto va a costar mucho hacerlo en Europa porque nosotros dependemos ahora mismo de China para todo o sea cualquier ropa que compremos de China o de cualquier país del sudeste asiático y esto hay que cambiarlo entonces lo que hay que hacer creo que cada uno debe seguir caminos diferentes para el desarrollo sostenible yo creo que en los países del sur si tú miras ahora por ejemplo la Unión Europea que habla tanto de la economía circular es que economía circular están haciendo los países del sur desde toda la vida el utilizar todo todos los plásticos hacer construcciones con botellas de plástico con garrafa es que esto lo vemos esto no es algo revolucionario es revolucionario para la Unión Europea porque supone que lo cambiamos todo que cambiamos nuestra cultura del usar y tirar entonces yo creo que cada país o sea no hay un modelo que sea el ideal para ser sostenible yo creo que cada uno tiene que hacer una reflexión sobre dónde está y cómo puede mejorar y cómo puede evitar el conducirse el que se desarrollen patrones poco sostenibles y eso al final viene de la educación pero vamos yo creo que tenemos que aprender más nosotros de los del sur que el sur de nosotros sí que es verdad que hay muchos países del sur donde quizás no hay tanta concienciación sobre la necesidad de cambiar las formas de vida de ser más sostenibles bueno algunos países sobre todo del sudeste asiático donde se se tira todo se están todos los ríos contaminados los lagos contaminados ese tipo de cosas también habrá que analizar qué responsabilidad tenemos nosotros en eso porque realmente buena parte de la contaminación en Asia es causada por el estilo de vida que tenemos en Europa entonces esto es difícil pero yo el mensaje que doy es cada uno tiene que analizar cuál es dónde está y cómo mejorar desde su posición países de por ejemplo Latinoamérica es que Latinoamérica es un paraíso Uruguay Chile que son líderes en energías renovables Costa Rica Costa Rica un ejemplo de economía verde de economía circular de preservación del medio ambiente es que esos son ejemplos Costa Rica es un ejemplo Uruguay es un ejemplo eso lo hay que seguir y me tengo que ir a por mi hijo bueno Sira pues un placer haber estado aquí y Olga lo del libro no es mala idea pasa que estamos todas lo hablaremos la senior y luego ya hablamos con los jóvenes pero se me ha ocurrido que quizá pues como hay buenos trabajos y demás a lo mejor les impulsamos un poquito más a que mejoren algunos y otros ya están al nivel o sea que muy bien Sira pues muchas gracias muchas gracias por todo un gusto tenerte bueno Cristina quiere decir algo yo quería muy brevemente decir a Pamela que la FAO tiene el concepto de territorios inteligentes que lleva trabajando bastante tiempo y que tiene que ver con territorios rurales y se aleja de esta idea de que lo smart tiene que estar cerca de la ciudad sin embargo no debemos olvidar que la tendencia a la inmigración a ciudades es muy grande esto no ocurre tantísimo en Europa donde la mayor parte de la población el 85% ya vive en ciudades estamos hablando de continentes como África por ejemplo donde solo el 45% me parece de la población vive en ciudades pero se esperan ciudades en este siglo que está multiplicando exponencialmente la población que lleguen a los 90 millones Pamela o sea es una cosa como inconcebible entonces los retos para que estos constructos que no sé si llamarlos ciudades sean más o menos sostenibles son grandísimos y desde mi punto de vista los retos de preservar las comunidades locales para que sigan unidas a la tierra y cuiden de la tierra son importantísimos y esto tiene que ver con lo que nos ha presentado Coral antes que ha hablado de la importancia de las ideas entonces yo creo que la batalla por las ideas es fundamental el que sigamos el que haya personas que investiguen en esta parte y que lo defiendan y que publiquen y que lo difundan como en foros como este porque esa es la manera de que eso no se pierda también pienso que esto tiene que ver con si comparamos con cómo están los derechos de las comunidades indígenas engranados en constituciones porque por ejemplo en Canadá están más protegidos que si pensamos en Rusia entonces si dentro de unos años vemos mucha presión por razones medioambientales y de cambio climático sobre estas comunidades indígenas pues está claro que en aquellos países donde los derechos de las comunidades indígenas estén más garantizados en las constituciones o reconocidos tendrán un recurso mientras que en otros pues la asimilación puede ser una línea perversa ¿no? la asimilación el ir a una gran ciudad la homogeneización Cristina por favor Sí gracias Olga no es que bueno yo hago mi intervención como puramente así economista aparte de todo lo que estáis diciendo de la cuestión de las zonas rurales y de la sostenibilidad que me parece interesantísimo lo que decía ella Pamela del crecimiento cero que a mí siempre me llama la atención esto porque desde el año 72 que salió en el Club de Roma lo del informe Meadows del crecimiento cero etcétera etcétera se lleva hablando de estas cuestiones ¿no? y realmente no es tal en mi opinión no es tanto no crecer o de crecer como se está hablando ahora incluso tendríamos que decrecer para ser más sostenibles para no contaminar para toda la cuestión del cambio climático no es tanto no crecer sino realmente ser más eficiente energéticamente yo creo que la clave es esa escuchar a las a las gentes locales es importantísimo de cómo hacer para adaptarse lo que decía antes y esto llevarlo a la sostenibilidad pura y al ser y al ser pues eso muchísimo más eficiente tanto a nivel local como luego pues evidentemente extenderlo a nivel a nivel global ¿no? y desde el punto de vista de la contabilidad nacional realmente no por el hecho de ser más sostenible o no por el hecho incluso de lo que llaman hoy en día de crecer ¿vale? no quiere decir que eso no cuente es decir debería contar de hecho si computamos todo lo que hoy en día es economía sumergida que hay una gran parte de la economía sumergida que está muy bien porque una gran parte de los países su economía sumergida es incluso mayor que su economía digamos que pasa por la frontera del mercado lo que se computa en el producto interior bruto si computamos todo eso claro que hay crecimiento económico es decir podemos seguir creciendo el valor de la producción es que puede seguir en aumento y ser más sostenibles a la vez esa es un poco la idea que quiero transmitir que es que no se trata de lo que dicen ahora muchas voces de hay que decrecer o esto ¿no? del crecimiento cero yo pienso que realmente no es esto es ser más eficientes y computar lo que hay que computar en el producto interior bruto y en otros indicadores que hay ahora también pues más complementarios al PIB que realmente vemos y podríamos observar cómo aumenta muchísimo el valor de la producción incluso al computar la economía sumergida por supuesto ¿no? y bueno nada más muchas gracias Cristina bien pues para cerrar quiero agradeceros a todos vuestra participación en el grupo de trabajo ciudades y medio ambiente en el marco de la agenda 2030 y quiero agradecer al Instituto de Ciencias de la Administración ICA de la Universidad Complutense la organización de este congreso que estaréis de acuerdo conmigo ha sido tremendamente interesante para todos y os invito y para todas a que os mantengáis en contacto con nosotros espero que al menos anualmente este congreso del ICA sea un punto de referencia y bueno pues que este primer encuentro que yo esperaba que fuese presencial y que nos llevase a conocernos con alguna empresa que habíamos invitado y que algunas han podido estar otras no han podido estar nos llevase a un primer conocimiento personal y a mantener este vínculo de interés académico sobre temas que tienen que ver con la Agenda 2030 con la sostenibilidad con el medio ambiente y con las ciudades y simplemente agradeceros y participaros mi satisfacción porque creo que ha sido pues un nivel alto y yo estoy encantada de cómo ha resultado el encuentro muchísimas gracias voy a darle al botón de detener grabación y